¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un placer saludar a toda nuestra audiencia en todo el territorio nacional. Estamos predispuestos para ofrecerles las informaciones, las noticias que se han generado en los diferentes ámbitos en el transcurso de esta mañana y parte de esta tarde. Son 13 horas 7 minutos, empezamos de inmediato con el desarrollo de las informaciones. El presidente nacional del MAS, el expresidente Evo Morales, denunció persecución política por parte del gobierno nacional, anunció que se defenderá legalmente en todos los procesos en su contra. Escuchemos parte de la declaración del expresidente Evo Morales, que en una conferencia de prensa, pues hacía referencia precisamente a diferentes temas. Bueno, nos indican que no tenemos todavía la nota, entonces vamos a ir con algunas repercusiones. ¿Qué dice Vladimir, en este caso Ochoa? Parte del equipo jurídico del movimiento al socialismo, ha repudiado la actitud del gobierno al armar un proceso en su contra, en contra de Evo Morales. Asegura que no existen las garantías para que el líder del instrumento político preste sus declaraciones en tarija. A ver, escuchemos lo que decía. A claras luces, este es un proceso forzado. Hay que dejar claro, ¿no? La señora Sandra Gutiérrez es una postulante a elecciones judiciales que, como ustedes saben, sacó cero. Y de que se ha incorporado a este proceso eleccionario para dar el cumplimiento a la normativa boliviana, a la constitución con relación a la paridad. Es decir, que está pagando un favor al gobierno nacional. Las declaraciones de la Fiscalía General en cuanto a las irregularidades son también claras, ¿no? Y esta es otra característica fundamental de la persecución judicial política, el carácter exprés. Lo mismo hemos vivido con el compañero Alberto Echazú, que denunciaba el fracaso de la política del litio, que en un par de días, de igual manera, ya tenía un mandamiento de aprehensión con las mismas características. Una comisión de fiscales, un mandamiento de aprehensión. Entonces, nosotros vamos a asumir la defensa correspondiente, pero nos ratificamos que esta es una actitud baja del gobierno, lamentablemente. Una instrumentalización de un caso tan delicado. Si es así, el gobierno debería armar un escuadrón policial y militar para aprender al señor Juan José Jauregui. Debería armar un escuadrón policial y militar para poder también capturar a los curas o sancionar e investigar por los casos de la pederastía o la iglesia católica. Ahora, ¿cuál va a ser la recomendación como equipo jurídico? ¿Evo Morales va a asistir a esta convocatoria de declaración o el equipo jurídico? Lo que hay que entender es que no existen las condiciones jurídicas, no existen las garantías. Estamos en un estado de derecho. A pesar de eso, Zaitero, vamos a recusir a los recursos que la ley nos franquee para la mejor defensa. Zaitero, estamos en un estado de no derecho. No existen garantías al debido proceso en este proceso político. Y se ha roto totalmente el principio de legalidad penal. Zaitero, vamos a analizar todavía nosotros, ¿no? Sin embargo, tengo entendido de que se va a dar la cara porque el que nada tiene, nada teme, ¿no? Bien, vamos con lo anunciado. La mañana de hoy, el expresidente del estado, Evo Morales, ha denunciado que existe persecución política y que desde siempre ha enfrentado varios procesos por parte de los anteriores gobiernos y ha señalado que el gobierno busca proscribir al movimiento al socialismo, inhabilitar al expresidente Evo Morales como candidato en las próximas elecciones generales. Ha asegurado que se va a defender ante las instancias respectivas. Escuchemos parte de la conferencia. Frente a la situación, frente a la comunicación, vamos a defendernos. He defendido y gané a todos los presidentes y vamos a ganar esa batalla. Política. Dice Víctor Paz de Censoro y Jaime Paz Zamora, que había un prefecto de Cocochea. Esa es una buena, un buen prefecto era. Le decía, por instrucción, de arriba estamos procesándote, te vamos a liberar, me diría por, en voz baja. Le presentaba a la prefectura, ¿de qué se estaba en el proceso? ¿No? Gonzalo Sánchez Lanzada, Gonzalo Sánchez Beseín, torturado, ¿no? Confinado, procesado. Yo me acuerdo una vez, 94, si algunos medios de comunicación recuerdan, estaba acá en Petajota detenido. La gente de la ciudad se levantó para liberar al Alevo. No, el movimiento campesino. No la única, ni a los cocaleros del trópico. A las 6 la venía de la audiencia, en la Fiscalía. Había un caracolero de Laguna, ¿recuerda? En el Pelón. Se presentó, ha puesto dinamitas. Evo Morales Ayman. Yo, en mi vida había reventado dinamitas, en mi vida había agarrado dinamitas, pero habían puesto pruebas fabricadas. Creo que se ha parecido joven. Se han soportado. Como no era verdad, se cae finalmente. Entonces, con Tuto Quiroga, me dicen expulsar del Congreso por asesino, por terrorista y por narcotraficante. El plan que tenía era inhabilitarme como candidato a presidente. Con una sentencia. Recasaron. Y yo di a Carlos Debesa, o otros procesos. Solo doctor Eduardo Roríbel C. no me procesó. Estaba corto tiempo de presidente. Ahora, lucho a Arce, nuevamente con procesos. Este obedece al mandato del imperio. Realmente, para terminar esta conferencia, esta mi intervención. ...capacidad de pagar su deuda, Estado en quiebra. Vuelve a las transnacionales. Las transnacionales, para adorarse de los recursos naturales. Pero no solo eso. El lucho que está haciendo es cómo proscribir al MAS e inhabilitar al Evo, para que no haya movimientos sociales, defiendan sindicalmente, orgánicamente y políticamente. ¿Por qué el instrumento político? Desde Víctor Paz está en Zoro. Jaime Paz Zamora. Gonzalo Sánchez Lozada. ¿No? Banzer, Tuto, ha sacado de mesa. Ahora toca defenderme legalmente. Un equipo de abogados. A veces me llamaron, hay doscientos abogados dispuestos a defender gratuitamente a Evo Morales. Si vamos a defender, me he defendido. Nunca me escapé. Una cosa es, ya, atentar contra la vida. ¿No? Sería otro comentario. No tengo un... No creo, como usted dice, solamente revisar esto. Este no es mi encuesta, por favor. ¿Qué opinan de la gente? En las ciudades. El campo es totalmente diferente. Repito, para el compañero que no ha escuchado, claro, algunos estaban atendiendo teléfono todavía. ¿Qué dice? Para usted, compañera. Acta electoral. Seis, el sábado. Sábado. Datos flash. Según nuestra última encuesta. Ochenta y siete punto seis por ciento de los encuestados cree que la denuncia en contra del expresidente Evo Morales es un acto de persecución política. En las ciudades, no en el campo. Y el setenta y uno cuatro, setenta y uno punto cuatro por ciento cree que Evo Morales volverá a ser presidente. Afecta para nada. Usted explicando. Antes era asesino. Era Bin Laden andino. Era terrorista. Era narcotraficante. Como un Bin Laden andino. Como un terrorista. Asesino por la guerra. Presidente. Dígame. Después de mil novecientos sesenta y cuatro, el dos mil cinco, con casi cincuenta y cuatro por ciento. Dos mil nueve, sesenta y cuatro por ciento, récord histórico. Después de que hemos de la democracia. Sesó. Dice, opina el pueblo boliviano. Hay más repercusiones de este tema. El senador del MAS, Luis Adolfo Flores, denunció una persecución política en contra del expresidente Evo Morales ante las denuncias que se presentaron en su contra. Por eso menciono que ahora los estudiantes de derecho y los docentes de derecho tienen que interpretar una nueva forma de lo que está en la mentalidad de algunos ministros y por supuesto algunos maniobradores de la justicia. ¿No? Porque ellos tienen una interpretación. No sé dónde han sacado. No sé con quién han estudiado. No sé quiénes han sido sus docentes. Entonces tenemos que hacer nueva interpretación. Tiene que haber dos juzgamientos. Uno con interés político y otro con interés del principio general. del derecho penal y derecho internacional. Entonces le pregunto a usted, como decía algún periodista, ¿se debe presentar o no Evo Morales? Si se siente ilegalmente perseguido. Ya se hicieron denuncias internacionales y nacionales. Ya hubo proceso de investigación en este tema. ¿Corresponde ir a volver a declarar a todas las supuestas denuncias que están apareciendo? ¿Corresponde ir a un boliviano que ha sido investigado en un caso y después se le reapertura otro caso y queriendo hacer con otra figura penal o otras figuras penales? ¿Corresponde que vaya permanentemente a declarar? Es mi pregunta. La norma debiera ser para todos los bolivianos. Asimismo, el senador del MAS, Hilarion Mamani, denunció la intención de detención del expresidente Evo Morales, por lo que aseguró que no debería asistir a la citación del jueves en Tarija. La que no hay combustible, la que no hay economía, todo lo que Anasta Familiar ha subido, con este show política, con estas plantaciones, están queriendo tapar al presidente. Entonces, para nosotros es una persecución política. Yo digo no, que no vaya a declarar porque le pueden detener. Hasta pueden mandar quizás a Estados Unidos, porque Estados Unidos está interesado. ¿Por qué ha habido el golpe de Estado? Porque Estados Unidos está interesado y hay nuestro litio. Y ahora el presidente Lucho ya está extrayendo una extracción directa. ¿Qué pasa? Entonces, hay nomás intereses en nuestros recursos naturales renovables, no renovables. Y además, esa fiscal del departamento de Tarija es inoperante. ¿Por qué lo digo inoperante? En su gestión de Evo Morales estaba como ministra de Justicia. Y le sacó por inoperancia al expresidente Evo, ahora se está vengando. Se ha presentado a la, para candidatura, para el órgano judicial, se ha sacado cero. ¿Qué clase de autoridad es? También se ha presentado para la fiscalía. Imagínense. Asimismo, las organizaciones sociales del Pacto de Unidad no permitirán que la policía aprenda al expresidente Evo Morales. Aseguran que también existe una persecución política contra los líderes sindicales. El gobierno ha iniciado procesos, se ha inventado procesos. Nuestro hermano Ponciano Santos tiene dos procesos. En el norte de La Paz, hace dos semanas atrás, se han emitido ocho órdenes de aprehensión. De las ocho órdenes, dos han sido detenidos, sin cumplir el procedimiento legal. Posterior al aviso, el día de ayer, me hacen conocer de que hay tres órdenes de citación. ¿Cuál es nuestro delito? ¿Cuál es el delito de estos compañeros? El delito ha sido, pues, decir que este gobierno resuelva los problemas estructurales del país. Resuelva el tema de la crisis económica. Resuelva el tema de la canasta familiar. Resuelva el desabastecimiento de combustible. Cambiamos de página informativa. La Comisión Mixta de Justicia Plural da inicio a la resolución de los 25 recursos de revisión de méritos de los postulantes a la Fiscalía General del Estado. Bueno, ellos en este momento no han presentado sus recursos de revisión. Están habilitados y hay 25 postulantes que han presentado. Solamente vamos a resolver los 25 que han presentado el tema de recursos de revisión. Y después, posteriormente, vamos a entrar a examen oral. ¿Cuánto tiempo tienen para revisar esto? Bueno, tenemos hasta el plazo hasta mañana. Teníamos plazo desde el día domingo y ayer no hemos podido llevar la sesión por solicitudes que han presentado por falta de vuelos del interior. Y también algunos que no han podido estar presente ayer. Por ese motivo hemos suspendido para hoy día. Y hoy día estamos ya empezando y pues todos los asambleístas presentes. Bueno, más que todo el tema del requisito 4, que es el tema de experiencia profesional. En ese punto están más reclamando y también en tema de maestrías, doctorados, que según ellos que no hemos tomado en cuenta no están calificados. Entonces yo creo que hoy vamos a analizar y también vamos a revisar nuevamente para no tener ningún problema. Y si es que no cumplen, va a ser ratificada su inhabilitación. Y es decir, su nota que tiene y los que tienen razón, pues seguramente se van a aumentar las notas. Por otro lado, el senador de Comunidad Ciudadana, Santiago Ticona, observó las postulaciones de varios candidatos a dirigir la Fiscalía General del Estado. Dijo que no conseguirán los dos tercios en la asamblea. No solamente en este proceso, sino también en las elecciones judiciales. Desde nuestro punto de vista, las personas que han tenido ya la oportunidad de conducir la justicia y la situación en la que se encuentra es desastrosa. Por ética no deberían presentarse. Nosotros, conjuntamente con la diputada Pacha, hemos rechazado, no desde el inicio, hemos observado. Es más, si ellos han sido, digamos, ya están en ejercicio, ya sea para el tema del Tribunal Supremo o para el Tribunal Constitucional, se supone que su experiencia está basada en estos temas y no así para el tema de la Fiscalía. Pero bueno, hay nada más una bancada mayoritaria, nosotros respetamos su posición, pero es un tema que nosotros no lo compartimos en esta Comunidad Ciudadana porque son personas que en estos seis años de ejercicio que han tenido, primero, que ya han cumplido, son autoprorrogados. Lo que han hecho es destruir la justicia y la justicia hoy por hoy está en terapia intensiva, está por los suelos. Y por ende, éticamente, los señores deberían alejarse de esta postulación. Lógicamente, nosotros hemos marcado una línea de que el nuevo fiscal debe buscar la independencia de la administración de la Fiscalía, debe ser un trabajo objetivo. Y lógicamente, vamos a ver en el plan de trabajo, va a ser muy interesante porque se supone que estas personas, uno, están pisoteando la Constitución porque a partir del 2 de enero ellos no son ya autoridades, no son autoprorrogados. En otro tema, el diputado del MAS, Froilán Mamani, dismintió a Jerjes Mercado y aseguró que los parlamentarios del Movimiento al Socialismo no quieren que vuelva a la presidencia de diputados. Además, dijo que se busca los consensos para garantizar una mejor gestión. En este momento, todo el mundo está haciendo su trabajo correspondiente. Por supuesto, nosotros haremos de la misma manera. Lo que también escuchaba el compañero Jerjes Mercado, cuando indica que la habían rogado, la habían sugerido para que sea nuevamente presidente. Si el compañero Jerjes gana o lo imponen o nos imponen, lamentablemente va a ser un fracaso del gobierno. Bueno, yo creo que lo están forzando. Y cuando se forza, no se elige de manera orgánica. Bueno, pues yo creo que ya son imposiciones. Y eso va a hacer que nuevamente nuestro gobierno fracase. ¿Será un presidente de consensos? Nosotros tenemos que buscar realmente una persona que pueda unificar, pueda recuperar la institucionalidad de la Asamblea Legislativa, en este caso de diputados. Yo creo que es importante trabajar en el bienestar social de nuestro país y no estar pensando en temas políticos que realmente lo hemos afectado muchísimo a nuestro país. El momento de la primera pausa comercial en esta edición de Noticias. Al volver, continuamos con el desarrollo de más informaciones. Noticias. Gremiales de Cochabamba indican que el precio de los productos incrementaron más del 100% debido a la falta de divisas extranjeras. No descartan asumir medidas tras que el gobierno nacional no está regulando los precios de la canasta familiar. Los gremiales han reportado un aumento significativo en los precios de productos de la canasta familiar, llegando a incrementar de más del 100%. Este aumento se debe principalmente a la falta de divisas extranjeras. El tema de la carne, casi un 70%. El arroz está arriba del 100, 200%. El arroz costaba 200, ahora está costando 550. O sea, imagínese, eso es una necesidad de la canasta familiar. ¿Quién no consume arroz en el hogar? ¿Quién no consume azúcar? ¿Quién no consume aceite? ¿Quién no consume realmente la canasta familiar? Está por las nubes. Y las autoridades nacionales no se preocupan, no se preocupan. Están haciendo este tipo de escándalos. Es como decía en algún momento, no vivimos de escándalos, vivimos de la realidad que se está pasando en la economía del país. Los gremiales han expresado su preocupación y algunos mencionan que podrían tomar medidas de presión si el gobierno no interviene de manera efectiva para regular los precios. Imagínense la situación que se genera, ya no alcanza el dinero. Entonces, esa es la realidad, esa es la preocupación del sector gremial. Y nosotros hoy por hoy estamos aquí haciendo este acto. Vamos a tomar algunas acciones, de hecho, porque no puede ser que el gobierno solamente se esté dedicando a hacer políticas y tratando de hacer escándalos, que de una u otra forma eso no alimenta al pueblo boliviano. Bien, seguimos con más informaciones. Tenemos que dar a conocer de un paro que se cumple precisamente en Riberalta. Estamos en este momento en comunicación con el señor Rolando Ferrufino, él es el presidente del Comité Cívico de Riberalta, que nos va a brindar detalles a qué se debe esta medida de presión que han asumido en esta jornada. Señor Rolando, un gusto saludar. Muy buenas tardes, nos escuchamos. Todos los lugares tienen que dejar pasar ambulancia. Y ya nos están diciendo que no están dejándole pasar las ambulancias. Al parecer no nos escucha. Si podemos, por favor, intentar este contacto. Reiteramos con el presidente del Comité Cívico de Riberalta. Entendemos que en una asamblea que han sostenido la pasada jornada, han determinado ingresar a un paro cívico indefinido en Riberalta, cerrando prácticamente todas las carreteras, vías. ¿Nos indican si tenemos contacto? Bueno, vamos a más adelante a retomar la comunicación. Bueno, seguimos entonces con el desarrollo de más informaciones que tenemos precisamente en esta edición de noticias. El presidente de ADEPOR, Jorge Méndez, indicó que luego de la reunión que se tuvo con diferentes ministros, la jornada de ayer, quedaron satisfechos como sector garantizarán la producción de carne de cerdo hasta el año 2025. Méndez manifestó que a pesar de la crisis y las condiciones climáticas, se tendrá la carne de cerdo en todos los mercados. La reunión de verdad que para nosotros fue satisfactoria. Fue una buena reunión, muy cordial. Gran comprensión del ministro respecto a los problemas de abastecimiento que hay en este momento. Y en resumen quedamos en que nosotros, los productores de carne de cerdo, este año y el próximo año, por lo menos hasta enero, febrero, el carnaval, la Semana Santa, vamos a abastecer el mercado local y nacional de carne de cerdo. La carne de cerdo no va a faltar. Esa es la seguridad que le hemos dado ayer a las autoridades. Tengo entendido que en la tarde hubo otra reunión que no terminó bien, pero no tengo demasiada información sobre eso. Eso fue lo que ocurrió y esta fue la primera parte de los acuerdos que llegamos con el gobierno. La segunda parte tuvo que ver con el tema del contrabando, porque hoy día los comerciantes andan diciendo que hay escasez de carne, porque la carne está saliéndose de contrabando. En primer lugar, los comerciantes deberían decir por dónde se está saliendo el contrabando y quiénes están sacando el contrabando. Nosotros los productores por lo menos no vamos a la frontera a llevar contrabando. Y si hay movimiento de animales, los animales salen desde Santa Cruz con una guía de movimiento de animales que es controlada por el Senasac. El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, señaló que se logró incautar 2.000 quintales de maíz, 580 unidades de azúcar de contrabando, a la inversa por lo cual el presidente del Estado plurinacional, Luis Arce Catacora, instruyó que se pueda fortalecer, intensificar los controles, particularmente en las fronteras del país. De que Bolivia está sufriendo dos efectos, ¿no? El efecto de la crisis climática, que ya lo hemos visto, ya lo hemos hablado también, y que afecta directamente a la producción de alimentos, pero también de manera paralela estamos viendo este efecto de la inflación internacional, la inflación importada. ¿Y qué produce este efecto o este problema de la inflación internacional? Produce, primero, que los productos importados lleguen con un mayor precio al país, pero también, como los precios suben y son más altos en otros países, suben más rápido que en Bolivia, se genera ese efecto y ese incentivo para que salgan muchos de nuestros alimentos, por eso que se ha tomado la decisión de militarizar, y que significa profundizar, fortalecer el trabajo que ya se venía realizando en las fronteras, para evitar que se salga. ¿Por qué? Porque es prioridad para el gobierno nacional trabajar para precautelar la olla de las familias bolivianas. Más informaciones, el dirigente de Fedetrans, Bismar Daza, indicó que se sostendrá una reunión con la gobernación la tarde de este martes para tratar el tema del incremento del pasaje del transporte interprovincial. Como sector, estamos llevando una propuesta para que se dé un incremento del 30% del pasaje, indicó uno de los dirigentes. Justamente hoy día tenemos agendado ya a las 2 de la tarde con la gobernación para ver un 30% de nivelación de pasajes a nivel departamental. Nosotros, bajo un voto resultivo después de un ampliado que hemos hecho acá en la ciudad de Santa Cruz, los 56 municipios han decidido que se debe implementar un 30%. En ese sentido, estamos trabajando para que esto salga adelante y que se pueda salir, que tenga una solución favorable. Creemos que con esta situación debemos llegar, porque un pedido del transporte en este momento, que el costo operativo ahorita es insostenible, uno, queremos una nivelación de un 30% para que se pueda dar, y no, a satisfacción en algo al transporte federal. Ya hemos presentado la propuesta, solamente estamos esperando que la gobernación haga la mesa de trabajo y se pueda dar este día viernes, ya bajo un decreto del gobernador, se pueda entablar ya un 30% a nivel departamental. Bueno, es una nivelación de un 30% que está pidiendo el transporte a nivel departamental. Es entendido, creemos que tiene que darse nueva la solución correspondiente y la atención de parte de las autoridades, en especial de la gobernación. Hay más informaciones sobre el sector del transporte. Ahora, el transporte pesado se encuentra en estado de emergencia para solicitar un ampliado nacional, donde se definirá las futuras medidas de acción en defensa del gremio. Manifiesta que el Ministerio de Obras Públicas se comprometió a comprar balanzas nuevas. Sin embargo, hay algunos compromisos que no se estaría cumpliendo. Están en estado de emergencia porque no hay combustible, no hay compromisos que han cumplido estos señores ministros. Tenemos cartas en mano con la aduana nacional, ANH, Ministerio de Economía, la ASFI, por eso, a puertas de lanzar un ampliado nacional, donde el ampliado definirá las futuras medidas de acción en defensa de nuestro gremio. Las bases serán quienes definan, por eso la ampliado es importante, pero estamos denunciando públicamente que el día de ayer en Cochama han socializado la ley 441 sin tomar en cuenta el transporte pesado. El transporte pesado, ¿quién debe socializar estas normativas que ya emanadas del gobierno? El Ministerio de Obras Públicas se ha comprometido a comprar balanzas nuevas y no podemos pagar multas altas por balanzas obsoletas que no sirven y nos han multado con 20.000, con 25.000 bolivianos. Por eso hoy estoy presentando una carta al señor director de Vías Bolivia para solicitar una audiencia a nivel nacional. Más informaciones. Este 9 de octubre se realizará un seminario informativo respecto al Censo 2025. Estamos hablando del Censo Agropecuario. Se reunirán en el Salón de la Cámara de Diputados junto al Coordinador Nacional del INE y también los Secretarios Generales de las 20 provincias para tratar el tema del Censo Agropecuario que contará con un financiamiento de 40 millones de dólares. El día de mañana vamos a tener un seminario informativo respecto al Censo Agropecuario 2025. Estamos organizando esto como Comisión de Desarrollo Productivo y el día de mañana vamos a estar reuniéndonos a las 8 y media aquí en el Salón de la Cámara de Diputados, el Salón Multipropósitos. Va a estar participando el Coordinador Nacional del INE, el señor Morales, para que podamos dar a conocer los preparativos rumbo al Censo Agropecuario 2025. Hemos invitado a los 87 alcaldes, sobre todo nos interesa que estén los 85 alcaldes de los municipios rurales porque es de su interés y también a las 20 provincias, a los secretarios generales de cada provincia para que puedan estar y podamos conocer el avance que tiene ya el INE. El Censo Agropecuario más o menos estará contando con un financiamiento de 40 millones de dólares. Están ya en una primera fase de primero realizar la boleta censal, segundo, que van a estar ya socializando y hacer un censo experimental en tres municipios del Departamento de La Paz y otros municipios también en Bolivia. Así que es muy importante porque nos van a dar a conocer la radiografía del ámbito agropecuario, cuántos agricultores hay, si tienen maquinaria, si trabajan con sus hijos, cómo va el tema del trabajo del suelo, vamos a ver el tema de la pesca, el tema de la ganadería en Bolivia, o sea, es muy importante el censo agropecuario y aún cuando se han quemado realmente en el oriente boliviano y también en los repaseños tantos árboles, por este tema de los chaqueos y otros, vamos a conocer también la información respecto a este tema que nos va a interesar con los resultados del censo. El tema de los precios de la canasta familiar sin duda preocupa a muchas familias bolivianas. Tras esta situación, en una asamblea que han sostenido las organizaciones sociales, juntas vecinales, organizaciones cívicas de River Alta, han determinado entrar en un paro indefinido. Entendemos que están exigiendo al gobierno nacional pueda regular los precios de los productos que en estos últimos meses se ha incrementado considerablemente. El paro cívico se está sumando. Sabemos que hacer un paro cívico no es sencillo, no es fácil, pero gracias a Dios la ciudadanía está respondiendo. Tenemos casi un 90% de los lugares estratégicos cerrados. No hay ya mucha circulación de las motos, de los autos, pero lo que sí vamos a pedir a nuestros ciudadanos es que sean conscientes, que nos ayuden, porque este paro cívico se lo está haciendo justamente ante la falta de voluntad del Estado de escuchar al pueblo. Hemos enviado notas a través de los compañeros Fabrile para que baje una comisión acá y podamos ver el tema de la canasta familiar. Han creado una tienda de mapas que no abastece absolutamente para nada, que atiende a 25, 35, 40 personas al día y luego ya no tiene más cupo, que está haciendo ahora unas ferias barriales que tampoco satisface. Entonces, queremos por lo menos que el gobierno se comprometa a abrir aquí en River Alta unas 20 tiendas de mapas en los diferentes sectores de la ciudad a objeto de que el ciudadano pueda acceder el día que necesite el producto e ir a comprarlo. Sin embargo, lo que está haciendo es, vamos a decir así, incluso, aparte de matarnos de hambre, están careciendo los productos porque el mapa empezó vendiendo la roba de arroz en 50 bolivianos, ahora la está vendiendo en 56 y así todos los otros productos han subido. Entonces, el gobierno tiene que solidarizarse con el pueblo y eso es lo que pedimos. Queremos que baje una comisión y que nos dé solución al tema de la canasta familiar, nos dé solución incluso al tema del cupo de diésel para los vehículos en River Alta que están haciendo cola todos los días para cargar un litro de diésel y no tenemos. Y también queremos que haya el compromiso de una reactivación económica teniendo en cuenta que las fábricas de almendras están cerrando y la gente se está quedando sin trabajo. Entonces, ¿hay bancos que aún siguen trabajando y se van a hacer cerrar? Sí, estamos visitándolo a los gerentes, estamos entregándoles las notas que ya habíamos enviado anteriormente con una comisión que entrega todas las instituciones financieras pero al parecer no llegaron absolutamente a todas y nosotros ahora sí lo estamos haciendo y gracias a Dios los bancos están acatando el paro, están cerrando por decir la mente la atención al público porque esto lo vuelvo a decir lo que estamos nosotros luchando no es por nosotros, no es un tema político, es un tema del estómago del pueblo. La canasta familiar está muy... Bueno, sería el paro contundente, diferentes instituciones, mercados, incluso las entidades financieras habrían cerrado sus puertas, todos estarían acatando este paro cívico, demandan al gobierno que pueda regular los precios de la canasta familiar, esa es la principal preocupación, el tema del combustible y el tema de la reactivación económica, son las preocupaciones que se tiene precisamente en River Alta y están expresando su rechazo al incremento de las precios de la canasta familiar con esta medida de presión. Nos vamos a una pausa y al volver seguimos con más informaciones. Aguárdenos que ya volvemos. Había ya la televisión. Hablemos de los incendios forestales que está afectando a nuestro país. Tenemos un informe de la Fundación Tierra que da a conocer los últimos datos sobre la cantidad de hectáreas quemadas en este año. Al reclamar la aplicación de la ley sin injerencia política, la Fundación Tierra reportó hasta el 30 de septiembre 10.125.400 hectáreas quemadas en todo el país según un informe presentado el pasado lunes en una conferencia de prensa virtual. Las 10,1 millones de hectáreas quemadas este año suponen un 90% más de las pérdidas de 2019 cuando se quemaron 5,3 millones de hectáreas además 58% de la superficie quemada corresponde a bosques. En su informe la Fundación Tierra recomienda la aplicación inmediata y sigurosa de la ley sin ningún tipo de injerencia política y llama a un pacto social por los bosques para evitar que el desastre ambiental se repita. El gobierno ha observado que la organización presente datos al margen de los oficiales. Organizaciones como Ríos de Pie justamente han reclamado un monopolio de los datos por parte del nivel central. este hecho es calificado como la peor catástrofe ecológica en Sudamérica de toda esta región y se encuentra precisamente en Santa Cruz. Realmente grave alarmante esta situación jamás en la historia del país se había quemado tantas tantas hectáreas. según la Fundación Tierra reiteramos 10 millones 125 mil 400 hectáreas hasta el mes de septiembre hasta el último día del mes de septiembre. Según el gobierno se han quemado más de 7 millones de hectáreas. Entonces esta es la situación que se tiene. ¿Pero qué se está haciendo desde el gobierno para sufocar los incendios? El presidente Luis Arce informó que se ha contratado un nuevo avión cisterna y se pone a disposición tres aviones Hércules para poder combatir el fuego en Santa Cruz y los otros departamentos que se encuentran afectados por el fuego. Es ofocar los juegos que se dan en nuestro país principalmente en Santa Cruz pero también en Béni parte de La Paz parte de Pando no ha concluido y hoy estamos reforzando todo el equipamiento y el personal para poder tener mucha mayor efectividad en el combate al enemigo común que tenemos que es el fuego hoy estamos incorporando efectivos de las Fuerzas Armadas en 1763 1763 miembros de las Fuerzas Armadas que se van a unir a los más de los 1200 que existen en este momento trabajando y vamos a completar nuestra fuerza tanto por aire como por tierra como decía nuestro ministro de defensa por aire estamos adicionando un nuevo avión que tiene estas características Electro 188 de Canadá con este van a ser dos aviones ya no hay uno solo que va a estar combatiendo el fuego y estamos incorporando también un nuevo avión Hércules con lo que vamos a mejorar la efectividad decíamos del apagado Hércules también exhortamos una vez más a la justicia nacional a que tome cartas en el asunto y que no libera tan fácilmente como lo ha estado haciendo en el pasado a quienes tienen pruebas muy claras de que están actuando oficiosamente en el incendio de toda gran parte del territorio nacional especialmente en territorio de Santa Cruz y del departamento de México seguimos en Santa Cruz el director general de medio ambiente del municipio informó que la calidad del aire en la ciudad de Santa Cruz se encuentra en un rango de 373 calificada como extremadamente mala de esta manera recomienda tomar los cuidados necesarios para evitar enfermedades de la misma manera Ariel Lino indicó que cada hora se realiza la medición para poder monitorear y ver si tiene cambio en la calidad del aire a las 9 de la mañana nuestro último reporte indica 373 estamos en una condición extremadamente mala la contaminación atmosférica está en el último nivel de medición que tenemos que es extremadamente malo es por esto que vemos no las condiciones en el clima esto debido obviamente a todos los incendios forestales que existen en otros municipios del departamento pero por acción del viento como estamos del lado norte nos llega toda esa contaminación a nuestra ciudad y podemos observar todo esto esta humareda que venimos viendo desde el día de ayer y hoy no estamos extremadamente malos y tenemos que bueno tener todas las recomendaciones y cuidar nuestra salud toda la población en general este es el reporte como pueden ver por hora hemos estado desde la medianoche en 371 hemos ido subiendo el pico más alto a las 3 de la mañana ha sido 500 y a partir de ahí he ido bajando hasta 373 que es el actual de las 9 de la mañana tenemos que usar barbijos si estamos caminando por la calle y bueno hidratarnos bastante sobre todo también cuidar a los grupos de riesgo las personas mayores los niños menores a 5 años las mujeres embarazadas ya se tiene previsto que el día de hoy y mañana no van a haber clases presenciales y bueno pedimos también a la ciudadanía en general que evitemos la exposición en lugares abiertos bueno la contaminación del aire prácticamente está llegando a diferentes municipios a diferentes ciudades cuál es el monitoreo que tenemos en la ciudad de La Paz en tiempo real les mostramos en este momento el reporte actualizado del índice de contaminación atmosférica ICA que monitorea el nivel de contaminación en este momento registra 126 es decir tenemos prácticamente el aire calificado como malo de modo que es importante también tomar las previsiones 126 es el reporte que tenemos en este momento de la contaminación del aire en la ciudad de La Paz bueno los pasados días se estaba mejorando pero nuevamente está contaminado el aire así que a tomar sus previsiones entendemos que en los diferentes establecimientos educativos los escolares están utilizando el barbijo es ya prácticamente una obligación ¿no es cierto? ojalá que pueda llover se ha pronosticado lluvias ¿no? para estos días en particularmente en el oriente incluso se ha pronosticado nevadas en el altiplano del país según Cename ojalá que se pueda registrar las lluvias la nevada que pueda ayudar en este caso a limpiar el aire esperamos yo creo que la bendición de la Pachamama también en estos días sin embargo los incendios no solamente se registran en el oriente del país también hay reportes desde Cochabamba la unidad de gestión y riesgos de la gobernación de Cochabamba registra dos incendios activos en los municipios de Colomi e Independencia indican que el fuego estaría afectando en su mayoría pajonales y no descartan que el mismo fue provocado por chaqueos han sido cuatro los incendios forestales que se han controlado el día de ayer sin embargo dos siguen activos los cuales en este momento están siendo combatidos también por personal militar en coordinación con los diferentes niveles de estado con los municipios con VIDEZ y estamos realizando esta coordinación para poder sofocar y bueno esperamos que en el transcurso de las horas lleguen a sofocarse estos incendios forestales bueno los dos activos que tenemos en el departamento de Cochabamba se encuentran uno en el municipio de Independencia y también en el municipio de Colomi en Colomi tenemos dos puntos dos incendios forestales los cuales bueno también están siendo combatidos con este personal militar han sido han sido por chaqueos el día de ayer hemos observado mayor presencia de focos de calor días anteriores se tenían 5 o 7 focos de calor sin embargo el día de ayer se presentaron 70 focos de calor los cuales han sido descontrolados y bueno han ocasionado estos incendios forestales estos incendios también bueno y estos focos de calor más que todo estaban registrados en el en el trópico de Cochabamba bueno los incendios no solamente se registran en lugares como el oriente también en los valles incluso en el altiplano los pasados días algunos municipios han reportado en este caso algunos incendios esto debido también que incluso en el altiplano se hacen unos pequeños chaqueos bien cambiamos de página informativa la Fiscalía de la Paz lleva adelante dos investigaciones por el delito de favorecimiento al contrabando cuyos sindicados escuchen bien son policías y militares en ambos casos los implicados fueron aprendidos por la región de Patacamaya en el altiplano paseño el Ministerio Público ha tenido conocimiento el día de ayer 7 de octubre de la presente gestión aproximadamente a horas 18.30 sobre la aprehensión de dos funcionarios policiales una aprehensión por particulares realizada por inmediaciones de la localidad de Patacamaya a la altura de lo que se conoce como el peaje presuntamente por un hecho de favorecimiento y facilitación del contrabando delito previsto en el Código Tributario Boliviano en condiciones de que funcionarios militares comisionados al Viceministerio de Lucha contra el Contrabando en cumplimiento de sus funciones habrían estado en persecución de cuatro camiones que presuntamente estarían transportando mercancía de contrabando y es en este interín que han podido advertir de que se encontraba un vehículo particular escoltando a estos cuatro camiones que como ya lo hemos dicho presuntamente transportaba mercancía de contrabando es por ello de que se interviene con estos funcionarios militares logran interceptar parar este vehículo y en su interior se ha podido advertir la presencia de dos funcionarios policiales que vestían uniforme uno de ellos armado sabemos preliminarmente de que estos responden o estarían cumpliendo funciones en la unidad de la policía caminera nos encontramos en una etapa investigativa preliminar el delito que se está les está atribuyendo provisionalmente una vez más es el de favorecimiento y facilitación al contrabando llegamos al final de esta edición de noticias queremos agradecerle como siempre su atención el reencuentro con las informaciones a las 17 horas en el PM muchas gracias por su atención permiso buenas tardes hasta la próxima no 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 CC por Antarctica Films Argentina